Jorge Luis García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Maruamaque y Víctor Alfonso Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín, han estado trabajando activamente en la ejecución de proyectos que buscan transformar sus barrios. Recientemente, ambos líderes llegaron a los estudios de RTA para comentar los avances que han tenido en sus comunas. Y estamos ejecutando el proyecto en estos momentos, se está trabajando para el mejoramiento de los andenes que estamos haciendo. Por primera vez estamos haciendo esta obra de impacto con la gobernación del Cesar y la comunidad dice que estos son los proyectos que debemos tener para que ya sea que la gobernación nos tenga en cuenta a las juntas de acciones comunales. Además, en ambos barrios se ha notado un cambio significativo en las obras realizadas, lo que ha contribuido a la mejoría de las condiciones de vida de toda la comunidad. Bueno, en estos momentos nos encontramos muy felices porque fuimos beneficiarios del programa de la gobernación del Cesar en mejoramiento y adecuación de andenes. De verdad que la comunidad muy participativa nos están ayudando con la ejecución de este proyecto. Con la determinación y el compromiso de estos líderes, la comunidad del barrio San Martín y Villa Maruamaque se encuentran en camino de desarrollo, que promete mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y fomentar un entorno más colaborativo.